Hola soy Nena y pues aquí les voy a dejar dos canciones que son dos corridos a petición de Omar, Baby Les quiero mandar un saludo a mis amigos de Yute, pues ahí les vamos a aclarar a ver cómo me salen Porque no canto corridos, pero pues ya saben que hago con mucho cariño para ustedes Y pues los quiero y espero les guste A la moda y en buenos carros Y mis plebes bien armados Bien vestidos y de traje Y por dentro empechados Lentes bravas y sus rosarios Brillantes por todos lados Así se navega el jefe A la moda trabajando Ya lo conoce la gente Y también a sus muchachos A esa granada y la azúcar De volada remangamos Jugamos con Chegabana Y en su cara lentes bravas Con hurrores de diamantes Y la chanella pinada Entrando al hotel de lujo Junto con sus guardaespaldas Miraron a un muchachos En un Ferrari del año En un Ferrari del año Iba en camionetas duras Y varios encapuchados Y la moda que no falla Andaban atardezados Los miraron en un antro Por cierto, por cierto Por cierto, muy atardezados Con botellas en exceso Y las llaves por un lado Con ese fuerte elegante Protegiendo a aquel muchacho Jugamos con Chegabana Y en su cara lentes bravas Con hurrores de diamantes Y la chanella pinada Y la chanella pinada El hielo detiene Dicen que se lleva un veado El señor es en la navega Con su cuerno por un lado Si no sirves pa' matar Si no sirves pa' que te maten Y yo no salgo por delante Antes de que yo te amaqué Con mi mechera y mi duerno Soy bueno para el combate Encapuchado y negro Y mis botas militares En preparación me encuentro Pa' integrarme en el equipo Traigo clave respetada Y charola de maldito Por eso soy Manuel Torres De la mafia conocido Y el uno para mi gente Colaborador activo Si vamos a trabajar Hagámoslo con coraje Y ya se metieron los contras Ahora vamos a adorarles Que el convoy no se separe Para que no haya escape Y en la camioneta cuatro Viene el que planeó el ataque Por eso soy el señor Y el muchacho de los llanos Hermano de Javier Corrés con tarjeta Respetado Apoyado por los antrares Por Gonzalo y sus muchachos Y mi gente que no raja Andan bien enpecherado En preparación me encuentro Pa' integrarme en el equipo Traigo clave respetada Y charola de maldito Por eso soy Manuel Torres Que es la mafia conocido Y el uno para mi gente Colaborador activo Y el uno para mi gente